Teniendo como escenario especial al Teatro Macedonio Alcalá, se llevó a cabo el homenaje póstumo para la maestra Arcelia Yañiz, quien falleció el pasado domingo 26 de octubre a la edad de 96 años. En presencia del gobernador del estado, Gabino Cuen Monteagudo, el director general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Guillermo García Manzano, rememoró que un 18 de agosto de 1918 nació en Oaxaca una niña inquieta quien vivió con su tío, un sacerdote. La niña Arcelia Yañiz, de la misma ahora extinta, reconoció que a lo largo de 96 años siempre estuvo en activo y tuvo la oportunidad de aportarle al pueblo y a su prójimo acciones humanas, trascendentes y desinteresadas. El 18 de agosto de 1918 nació en Oaxaca una niña que a la postre sería algo que verdaderamente es indeleble para el pueblo oaxaqueño, para la cultura universal. Una mujer que a lo largo de 96 largos años siempre estuvo en activo, siempre tuvo la necesidad de poder aportarle a la gente, al pueblo, a su hermano, a su cónyuge, a sus hijos, a todo mundo, algo. La niña Arcelia Yañiz tiene sus primeros años por aquí, por los valles centrales. Relato que viajó a Puebla y de joven edad probó la labor periodística en tiempos que el general Lázaro Cárdenas era el presidente de México, a quien de forma astuta logró entrevistar y se dio a conocer. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.